Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta videoconferencia de la asignatura de mecánica dentro del grado de ingeniería de organización industrial. Mi nombre es Isabel Cristina Gil García, ahí tenéis lo que es mi correo. Soy ingeniera de organización industrial y doctora en energías renovables y eficiencia energética. Voy a ser pues vuestra profesora a lo largo de toda la asignatura. Y vamos a comenzar por lo que es el bloque cero de la asignatura. En el bloque cero primero tenéis ahí mis horarios de tutoría, o sea son los lunes de 5 a 7 y los miércoles de 6 a 8, luego los martes y jueves por la mañana de 10 a 12. Y mis vías de comunicación pues son esas, o sea, o me llamáis en los horarios de tutoría o me pueden escribir directamente un correo electrónico, respondo normalmente las preguntas en menos de 24 horas. Y luego también tenéis el foro de tutorías que lo tenéis aquí en el propio bloque cero, o sea, como vosotros se sientan más cómodos. Luego en el bloque cero también tenemos el tablón de anuncio que es por donde yo me voy a comunicar con ustedes, o sea, todas las informaciones que tenga que decirles de manera general lo voy a hacer por aquí por el tablón de anuncios. Así que si no estáis inscritos, pues se pueden inscribir para que también les llegue directamente al correo. Luego tenéis el foro de comunicación entre estudiantes, que ese es para vosotros. Y luego tenéis la guía docente, o sea, es un documento que siempre recomiendo leer antes de comenzar a estudiar lo que es la asignatura, ¿vale? Ahí se plantean pues de manera general cómo se va a llevar la asignatura y la metodología a lo largo de todo el curso. Bien, en la asignatura de mecánica, cuando vayan a comenzar a estudiar una unidad didáctica, el primer documento que siempre se tienen que abrir es el documento de orientaciones didácticas. Porque en este documento es donde yo les digo con detalle qué es lo que se tienen que estudiar y en qué orden, ¿vale? Por ejemplo, estamos en la unidad 1, en esta unidad que nos encontramos en esta semana. Pues bien, primero tenéis que empezar con el manual de la asignatura, en el capítulo que ahí les marco, con las páginas que les marco, luego del libro de problemas, pues los problemas que tenéis que estudiar, luego tenéis un resumen de la unidad en formato PDF, unos ejercicios resueltos y propuestos también en formato PDF, y luego lo mismo lo tenéis en formato video, como vosotros se sientan más cómodos, y luego los ejercicios propuestos, la resolución de los ejercicios propuestos siempre se activa la próxima semana. O sea, el objetivo es que estos propuestos ustedes lo hagan solo y luego verifiquen que lo que han hecho es correcto en la semana siguiente. A continuación tenéis pues un laboratorio, siempre todas las unidades tienen asociada pues un pequeño laboratorio y una vez que terminan todas este tipo de actividades de estudio, tenéis las actividades evaluables en el caso de que existan para esta unidad. Por ejemplo, en esta unidad pues tenemos una actividad de aprendizaje, que es tipo lección, y a continuación tenéis una bibliografía de ampliación. Esto por supuesto, esta bibliografía de ampliación es si quiere, para ampliar conocimiento, pero no son contenidos evaluables. O sea que dentro de cada unidad, el primer documento, orientaciones didácticas para saber qué se tienen que estudiar y en qué orden. La asignatura de mecánica, pues como veis es una asignatura bastante larga, o sea, tiene 10 unidades didácticas. Es una asignatura compleja que hay que ir estudiando poco a poco para poder llegar al final sin ningún tipo de problema. Y dentro de estas 10 unidades didácticas, las unidades de la 1 a la 9 van a ser teórico y prácticas, o sea, van a haber tanto la parte teórica como ejercicios, problemas de esa parte, y luego la unidad didáctica número 10 es solamente teórica, o sea, esta parte no vamos a ver problemas. Pues bien, la unidad didáctica número 1, la de magnitudes escalares y magnitudes vectoriales, pues es un repaso a todo lo que es el tratamiento de vectores. La unidad didáctica número 2, cinemática de la partícula, la cinemática, bueno, pues es la rama de la mecánica que describe lo que es el movimiento de los objetos sin considerar las causas que lo origina. Luego la unidad didáctica número 3, dinámica, pues es lo mismo, lo único que aquí sí se tienen en cuenta las fuerzas que originan esos movimientos. Luego tenemos lo que es el movimiento relativo, que son, bueno, pues los movimientos de un punto con respecto a otro punto. Luego tenemos la unidad 5 y 6, centro de gravedad y momento de inercia, que son unas propiedades muy específicas de los sólidos rígidos que se estudian en la unidad 7. La unidad 8, la estática, que es la rama de la mecánica que estudia los cuerpos en reposo. La unidad número 9, oscilaciones, que no son más que los movimientos repetidos en torno a lo que es una posición en equilibrio. Y la unidad número 10, que es solamente teórica, pues es la elasticidad, que son las propiedades mecánicas que tienen ciertos cuerpos cuando están expuestos a lo que es la acción de fuerzas exteriores. Con respecto a las actividades de evaluación, tenemos unas primeras actividades que son actividades muy sencillas, que son las actividades de aprendizaje. Estas actividades ocupan lo que es el 10% de la evaluación, pero son actividades opcionales. No obstante a eso, yo siempre recomiendo hacerlas, porque además de aumentar vuestro libro de calificaciones, pues obviamente siempre van a aportarles conocimiento. Tenéis ya la primera abierta, que es una actividad tipo lección. Luego tenemos en la unidad 4 un foro y luego en la unidad 7 y en la unidad 8 tenéis una actividad en forma de usón de entrega, que son ambos a partir de unos laboratorios. Luego tenéis los controles, que tenéis uno asociado a las unidades de la 1 a la 3, luego de la 4 a la 6 y luego tenéis un tercer control asociado de la 7 a la 10. Los controles son actividades obligatorias, o sea, los tenéis que hacer para poder ir al examen final y son controles, pues, tipo test o con pequeños cálculos o de preguntas de verdadero o falso, de seleccionar varias preguntas a la vez, varias respuestas a la vez, perdón, o seleccionar uno solo, o sea, son diferentes tipos de cuestionarios con preguntas tipo test. Y luego tenemos las actividades de evaluación continua, o sea, estas son las actividades que además de ocupar el 20% de la evaluación, son actividades que requieren mucho tiempo y mucho esfuerzo, por eso recomiendo que no lo dejen para el final. Delante de la actividad de la primera AEC daremos una videoconferencia para ver el modo de realización, asimismo en la actividad 5, que además aquí tenéis un ejercicio específico para obtener 0,5 puntos extras en el examen final online. Y luego tenéis, pues, la actividad número 9. Repito, son actividades que requieren de mucho esfuerzo, de mucho tiempo y por lo tanto no se pueden dejar para el último momento. En la guía docente tenéis las fechas límites de entrega de actividades, aquí también os la enseño. Esta es la fecha límite de entrega, ¿vale? Fíjense que los controles es el 6 de junio, pero yo recomiendo que no los hagan todos al final, sino que los vayan haciendo según cada uno de los bloques, terminan en la unidad 3, pues, hacer el primer control y así sucesivamente, porque luego al final entre esta asignatura y todas las demás, pues, tenéis muchísimas actividades que entregar y controles que hacer, por lo tanto, hay que ir paso a paso en la asignatura. Luego, para poder presentarse a lo que es el examen final, tenéis el examen final, fíjense que es el 60% de lo que es la evaluación. Tenéis que entregar todas las actividades de evaluación continua y aprobar dos de ellas. Tenéis que realizar todos los controles, independientemente de la nota que saquen, y tenéis que tener más del 50% de lo que es la nota de las actividades de clase para poder ir al examen final. Por supuesto, si hacen todos los controles y hacen todas las actividades de evaluación continua, pues, superan lo que es el 50%, ¿vale? Que es un 2, más de un 2 tenéis que tener en lo que es la asignatura. Bien, ¿alguna pregunta que puedan tener? ¿Manuel, Oriol, Haya? No, no veo. Por mi parte, todo, vamos, todo bastante claro. Vale, de acuerdo. Bueno, entonces, mi recomendación es, pues, ponerse manos a la obra, comenzar a estudiar, hacer todos los problemas que les recomiendo, a la vez que van haciendo los problemas y van avanzando en las unidades, hacerse vuestro propio formulario para que cuando llegue el examen final no tengan que tener esta tarea de ponerse a hacer el formulario, o por lo menos, como ya sabéis que el examen es online, por lo menos ir marcando en el libro y en los resúmenes que yo lo voy haciendo, pues, las fórmulas que van utilizando. Yo recomiendo siempre hacer un documento donde agrupen toda la fórmula para tener lo que es a mano para el examen final. Así que ir avanzando poco a poco, no dejen para el final todo lo que es el estudio ni todos los problemas y cualquier pregunta que tengan, pues, ya sabéis las formas de ponerse en contacto conmigo. Muchas gracias por asistir a esta videoconferencia y nos vemos en la próxima. De acuerdo, gracias. Un saludo para todos. Un saludo. Gracias a vosotros. Gracias. Hasta luego.